Hace 50 años, un grupo de empresarios y profesionales fundaron en el país el Instituto Nicaragüense de Desarrollo INDE, con el objetivo de promover el rol económico y social de la empresa privada como un instrumento de desarrollo. Al amparo del INDE se promovieron proyectos educativos, como el establecimiento en Nicaragua del INCAE, el Instituto Centroamericano de Administración de Empresas, y otros como Funde y Educrédito, enfocados en el apoyo financiero a las cooperativas, pequeños negocios y la educación. A través de su liderazgo nacional y sus capítulos departamentales, INDE jugó un papel fundamental a mediados de los años 70 en el proceso de la conformación del COSEP, el Consejo Superior de la Empresa Privada, que agrupa a diversas cámaras empresariales, entre ellas al propio INDE como Instituto de Desarrollo. En las últimas décadas, INDE también ha impulsado con el apoyo de la cooperación internacional programas para el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas, así como el movimiento de emprendedores juveniles. El próximo martes 3 de septiembre, el INDE cumple 50 años de existencia, pues en esa fecha obtuvo en 1963 su personería jurídica, que por cierto le fue cancelada por el gobierno de Somoza en septiembre de 1978 como una represalia política y le fue restituida en 1979 por la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional. Y para conocer más a fondo sobre el aporte del INDE y los desafíos que enfrenta hoy, nos acompañan representantes de al menos dos generaciones que han estado al frente de esta institución, don Enrique Dreyfus, empresario, ex canciller, fundador de INDE, Sergio Arguello, actual director y presidente de INDE. Buenas noches Sergio, Enrique, gracias por acompañarnos. Gracias por invitarme. Muchas gracias. Los fundadores de INDE en 1963, en ese grupo en que estaba usted y otros empresarios como Danilo Lacayo, Roger Juan Pallavichini, otros ya fallecidos como el arquitecto Samuel Barreto, el ingeniero Enrique Pereira, ¿en ese momento qué se proponían, qué visualizaban? Bueno, el INDE en ese momento era el brazo social del sector privado. O sea, este grupo de personas eran empresarios, profesionales, activos en diferentes actividades, pero que tenían una cosa en común, creo yo, ahora que se está evaluando, y eran los valores. Todos teníamos los mismos valores. Por eso, este, yo digo, pienso, hoy en día, que el INDE, Instituto Nicaragüense de Desarrollo, este, debería de, de una institución que se diferencie de todas las otras por su representatividad a nivel nacional y a nivel sectorial, ¿verdad? Pero al mismo tiempo, el INDE era una asociación de empresarios en torno al INDE, se ejercieron y se formaron otras cámaras, los líderes del INDE pasaron a ser también los líderes primeros del COSIP y del COSEP. Sí. Teniendo en mente que la representatividad, para que fuera correcta y genuina, debía de obedecer al aporte del Producto Interno Bruto que hacía esa actividad. Y es así como originalmente se consideró de que el INDE debía de actuar o actuaba como la presidencia del COSEP, porque el COSEP, este, tenía gremios de organizaciones de diferentes fondos políticos, de diferentes ideologías. Mientras que el INDE no es un partido político, ni mucho menos, sino que es el brazo social. Y el INDE, los éxitos que ha tenido, es la creibilidad que tiene, este, los éxitos que ha tenido con los diferentes programas, la creación de INCAE, la creación después del terremoto del COSEP, Consejo Superior de la Iniciativa Privada, que como habían tres representantes por cada uno de los gremios y eran como veinte gremios, eran seis, sesenta representantes y aquello era un mercado espantoso. Y después de la inoperatividad y la experiencia adquirido, de dos años se transforma en COSEP. Hoy día, en el COSEP, tú tienes representación de organizaciones de las diferentes cámaras, con diferentes ideologías, con diferentes tendencias. Esos programas emblemáticos que promovió el INDE en su primera etapa, en los años sesenta y setenta, cuando uno menciona la palabra funde, automáticamente lo asocia con cooperativas, o cuando se habla de educrédito, se piensa en profesionales que lograron estudiar en nuestras universidades obteniendo préstamos y becas a través de, precisamente, de este programa del INDE. Esos programas, ¿qué impacto tuvieron y qué permanencia han tenido en el tiempo? Sí, eso se origina de los cuatro principios fundamentales que estos catorce jóvenes crearon el INDE, que eran la creación a través del esfuerzo económico y social para desarrollar un país, uno. Segundo, el perfeccionamiento o el mejoramiento de lo que es la empresa privada a través de la tecnología. Tres, la cooperatividad, la ayuda y mutua de todas las cámaras. Y cuatro, la unión o la ayuda, la relación entre el sector privado con el sector público. Esos dos programas, que son programas insignias del INDE, en cooperativas se manejaron aproximadamente 45 millones de dólares, se crearon alrededor de 1.800 cooperativas, de las cuales 82 están vigentes al día de hoy. Y en la parte de Educrédito se realizó 2.500 jóvenes, se les hizo el préstamo educativo, en los 80 se terminó este programa, nos siguió desarrollando por problemas económicos, y hace tres años lo volvimos a relanzar. Y ya tenemos ahorita el préstamo, llevamos 37 préstamos hasta el día de hoy. Hay unos pequeños problemas porque muchas veces entienden como becas, no como un préstamo educativo. Y eso todavía cuesta un poquito que alcance y la población lo entienda un poquito. Usted decía que el INDE nunca fue ni se concibió como un partido político, pero en la época, digamos, más álgida de la confrontación con Somoza, entre el 78 y 79, el INDE jugó un papel muy beligerante. De hecho, Somoza hasta le quitó la personería jurídica como una represalia política. El INDE participó y convocó también algunas de las huelgas generales. Sí, así es. Bueno, pero todo basado no en la búsqueda del poder, sino que en la búsqueda de desafíos que tiene Nicaragua. O sea, usted mencionaba que el INDE, Instituto Nicaragüense de Desarrollo, hoy en día la experiencia nos dice que debería llamarse INDEA, Instituto Nicaragüense de Desarrollo Autosuficiente. La experiencia nos ha dicho que si no sos autosuficiente, no generas tus recursos, vos mismo estás condenado a morir. Eso es importante. Otra cosa que es importante, el entorno. El entorno mundial ha cambiado. Es otra cosa completamente. En aquella época el entorno era Nicaragua como país y Centroamérica que estaba en movimiento. Hoy en día el entorno, lo que sucede en China, nos afecta. Lo que sucede en Europa, nos afecta. La relación... Antes, si en los Estados Unidos esternudaba, aquí nos daba catarro. Hoy, si en los Estados Unidos esternudaba, aquí nos da pulmonía. El entorno es totalmente diferente. A propósito de la autosuficiencia, INDEA se asocia con programas de cooperación externa. ¿Los empresarios, los grupos empresariales tienen algún involucramiento, digamos, en apoyar, en financiar programas del INDEA o todo depende exclusivamente de apoyo externo? Tenemos dos fuentes de financiamiento. Uno es a través de la ayuda internacional, a través de organismos, y la segunda a través de nuestros socios, que son personas naturales y personas jurídicas, las cuales se establece una cuota mensual. Y después, para ciertas actividades se han hecho solicitudes de cuotas extraordinarias y de ahí nos funcionamos. Y también tenemos un pequeño capital semilla que nos donó la GTZ, y eso lo hemos logrado mantener. Y tenemos una financiera que se llama FINDE, que es donde hacemos préstamos crediticio y tenemos alrededor de dos millones y medio en cartera prestándole a la MIPIME. ¿Cuántos socios tiene INDEA? Es decir, ¿cuántos capítulos, cuántas personas reintegran? En este momento tenemos siete capítulos. Tenemos en León, en Masaya, Granada, en Rivas, tenemos en Chontales, y en León, ya dije, en Managua. Y tenemos alrededor de 550 socios, que es lo que tenemos entre personas naturales y personas jurídicas. En la época que tuvimos mayor cantidad de socios, tuvimos 1.200, y esa es la idea dentro de este plan estratégico de relanzar el INDEA, estamos tratando de volver a invitar a todos los empresarios jóvenes a que sean partícipes del cambio Nicaragua, que el rol del empresario cambie, que el rol sea un empresario más activo. No necesitamos líderes políticos, sino que líderes dentro de comunidades, que afecten y que ayuden a desarrollar la necesidad del cambio Nicaragua. Nosotros no podemos seguir creciendo al 3, 4%, nosotros necesitamos crecer al 9, 10%, y eso lo damos no solo las empresas grandes o los proyectos grandes, sino que lo da todos los nicaragüenses, todos los pequeños empresarios. En el ámbito donde pueden afectar cada uno de ellos. El INDEA fue como una especie de incubadora de eso que se conoció como COSIP y COCEP. El INDEA hoy tiene ese nivel de peso de incidencia sobre el rumbo del COCEP, o ya el COCEP se maneja, digamos, con un sentido de mayor autonomía en relación con todas las cámaras que lo conforman o que lo eligen. Bueno, Enrique Bolaño, ex presidente y ex miembro del INDEA y del COCEP, por ejemplo, fue quien democratizó el INDEA. Porque el INDEA, por ser apolítico, había cogido la presidencia del COCEP. Pero cuando llega, un poco antes de que llegara Enrique Bolaño a la presidencia, cuando él ingresa a formar parte del INDEA, él dice que no es una manera democrática de manejar la cosa empresarial, sino que debía ser entre los miembros del COCEP que se debía elegir. Y así es como está. Pero hay una cosa que es bien importante y es que la representatividad del INDEA llegó a tener 12 capítulos, uno en cada uno de los departamentos. Entonces, tenía una representación y esa es la meta, como dice Sergio, otra vez llegar a tener los 12 capítulos. También muy importante es que esa representación es sectorial. ¿Qué quiere decir? Los que ingresan al INDEA en Ginoteca y en Matagalpa, fundamentalmente, son cafetaleros. En Chinandega y León son cañeros, sorgueros, maiceros. Los que ingresan en Rivas son turismo. Los que ingresan en Chontales son ganaderos. En el río San Juan y esa zona son ganaderos. Entonces, a nivel local, hay una representatividad que no tiene ninguna otra organización. Hablemos del rol del sector privado a propósito de lo que señalaba Sergio, lo que promueve el INDEA, una participación activa, beligerante, no política, partidaria del sector privado, pero con un compromiso con el desarrollo del país. En el contexto actual, con el gobierno de Daniel Ortega, ahora su tercera presidencia electa inconstitucionalmente en un nuevo entorno, hay señalamiento de que el sector privado y sobre todo los grandes grupos económicos del país tienen una relación muy complaciente con el poder. En el sentido de que, aunque tienen un discurso a favor de la institucionalidad, la institucionalidad ha sido demolida en el país y los grandes empresarios se entienden de tú a tú con Daniel Ortega en su oficina o en reuniones y resuelven directamente las cosas. ¿Qué peso tienen gremios como el INDEA dentro de ese contexto? Es decir, ¿están de acuerdo con qué debe ser la norma del comportamiento del sector privado? Debe ser diferente. Es muy interesante tu pregunta, Carlos. Eso es una cosa que hemos hablado, conversado dentro del seno del INDEA y dentro de la función hacia futuro que quiere esta institución. Como decía don Enrique anteriormente, las situaciones o los momentos históricos son cada quien diferentes. En este momento, lo que nosotros hemos entendido o entendemos que es lo que es más conveniente para Nicaragua y para el empresariado es la estabilidad. La estabilidad para poder seguir desarrollándonos, desarrollando el sector empresarial, desarrollando la fuente de empleo, las inversiones. ¿Cómo se define la estabilidad? Porque hay gente que dice que Ortega le está dando estabilidad al país porque tiene todo controlado. Hay una centralización del poder que se extiende incluso al ejército y la policía. No hay autonomía del poder judicial y, sin embargo, dicen, bueno, pero tampoco hay huelga porque Ortega tiene controlados los sindicatos y algunos dicen no de estabilidad. Mira, para complemento a lo que acaba de decir Sergio, a nosotros nos parece que cuáles son los desafíos que tiene Nicaragua. En el área donde nosotros tenemos una incidencia fundamental, la producción, la exportación, la relación con Europa. y hay una cosa clara, es que solo entre la unidad del sector público y sector privado, solo así se van a resolver y se van a reducir el nivel de pobreza, el nivel de inequidad, donde muchos tienen poco y pocos tienen mucho, el nivel de obtener recursos. ¿Por qué? Porque tiene que ser una mezcla, para resolver esos problemas, tiene que ser una mezcla de productividad y de infraestructura. Nosotros, a los otros movimientos, alianzas que se están dando y que están de moda, nosotros a través de nuestra distribución de elementos le damos la plataforma, pero la infraestructura de energía, de puertos, de carreteras, de agua, luz, teléfono, eso es el gobierno que maneja eso. Sí, en efecto, muchos países que han tenido éxito enseñan que hay una relación sinérgica entre el sector público y el sector privado sobre la base de una plataforma democrática. Ahora, algunos de los temas que están en debate aquí es cuál es el rol del sector privado en la relación política con el gobierno. Por ejemplo, el sector privado aparece aquí colegislando muchas de las leyes fundamentales, a veces pasando incluso por encima de la Asamblea Nacional. Se reúne el COSEP con el gobierno y la Asamblea llega a endosar leyes. Es decir, el sector privado puede representar a toda la sociedad, incluso pasando por encima de los partidos políticos. No está, de alguna manera, cruzándose la raya. En este momento, yo creo que el rol que ha tenido que tomar el COSEP, en este caso, como en la formación de leyes y en beligerancia en el tipo de acuerdos con el gobierno, es por la falta de liderazgo de la oposición, la falta de liderazgo de los partidos políticos. Esa es la verdad. La verdad es que por eso es que le ha tocado al COSEP, en este momento, tener ese rol. Pero no es un, por eso te decíamos, es un rol que nos ha tocado llevar en este momento. Pero no es que el rol que es adecuado que nos tenemos que llevar nosotros, sino que eso lo debería llevar los partidos políticos, los líderes políticos que están, y a través, como decís vos, a través de la Asamblea Nacional, donde están sus representantes. Pero con la falta de ese liderazgo es que ha tenido que tomar el COSEP, porque nos afecta, no tomar esa posición nos afecta directamente a nuestra actividad empresarial directamente. En los últimos meses se ha venido repitiendo una sucesión de concesiones, algunas otorgadas por la Asamblea Nacional, estamos hablando de concesiones a negocios comerciales, el caso de Albimer, por ejemplo, esta empresa que va a poner los escáneres en las aduanas, o el arreglo que se hizo con la empresa española, TSK, bajo mucha opacidad, o por el otro lado, la concesión que se le otorgó al empresario chino, Wenjing, para desarrollar el canal interoceánico. E incluso esta concesión que se le dio a una empresa que desarrolla las tarjetas electrónicas de los buses de Managua, casos en los que no ha ocurrido en ninguno de ellos licitaciones, competencias y simplemente han sido asignaciones de dedo que se están dando de parte del gobierno. ¿Cómo ve el sector privado esta forma de hacer negocios? Porque de un lado está el gobierno y del otro siempre hay empresas privadas que están beneficiándose de esos arreglos. Bueno, yo creo que el vínculo del sector privado con cualquier gobierno de turno tiene que existir como la única manera posible, real, que lo ha demostrado 50 años de experiencia, de solventar los problemas de bajar la pobreza, igualito a como hace 50 años. Mismo problema de pobreza, de inequidad, de necesidad de autosuficiencia. Pero no le preocupa a usted que vivió también, que ha vivido varias épocas, incluso la época de Somoza en que se hablaba mucho del tema de la competencia y de la competencia desleal de la creación de grupos. El propio grupo económico de Somoza al amparo del gobierno y que aquí parece que hay algunos grupos que juegan con los dados cargados por el tipo de relación que tienen con el gobierno. Bueno, lo que pasa es que estamos viviendo un cambio increíble. ITC, información, tecnología y comunicación, ha revolucionado el mundo. Y como creo que se mencionó al inicio, lo que sucede en China nos está afectando aquí. Eso es una regla del juego totalmente diferente. Sin embargo, nosotros debemos dejar constancia y creo de manera clara y meridiana, nosotros no aspiramos al poder político. Sí aspiramos a una Nicaragua mejor. Y como no lo vamos a hacer, tenemos 50 años de estar aspirando, pero seguimos con niveles de pobreza inauditos, con una inequidad inaudito de muchos que tienen poco y pocos tienen mucho. La próxima semana, coincidiendo con esta conmemoración de los 50 años del INDE, se llevará a cabo también la elección de la presidencia del COSEP. Se da por un hecho la nueva reelección de José Adán Aguirre. Y estos dos hechos coinciden con un encuentro que el sector empresarial, los líderes de las principales cámaras y grupos económicos tendrán con el comandante Ortega. ¿Hay algún punto relevante, fundamental en esa agenda que ustedes como INDE quieren llevar a la mesa del gobierno? Sí, nosotros tenemos dos puntos principales. El aspecto de la educación. Que necesitamos el reforzamiento de educación en el sector primario y secundario y prioritariamente en la formación de maestros. Es necesario que para que queremos crecer, necesitamos mejorar nuestra educación. Es el primer punto que llevamos sobre la mesa. Y el segundo, la seguridad. La seguridad en Nicaragua es uno de los principales tesoros que tenemos y necesitamos cuidarlo. Ve nuestros hermanos países vecinos, estamos muy mal en su seguridad, pero nosotros tenemos que hacer algo, tenemos que trabajar para esa seguridad para que se mantenga. Porque ya lo estamos viendo en aspectos turísticos, en aspectos en ciertos sectores donde se está perdiendo esa seguridad que nosotros tanto manifestamos que estamos mejor que los otros países. Entonces, ese es el segundo punto principal que nosotros te llevamos, que necesitamos mantener la seguridad para poder desarrollar nuestro país. Gracias, Sergio Arguello, director del INDE, don Enrique Dreyfus, fundador. Nuestras felicitaciones con estos 50 años del INDE. Vamos a una pausa y regresamos con don Custodio López Samarra, sumelier del restaurante Salacain en Madrid, un singular catador de vinos y probablemente uno de los mejores de España. Ya regresamos. ¡Gracias!